Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, cerrar los ojos ante la violencia que vive nuestro país no cambiará la realidad. El gobierno federal, por supuesto, requiere definir una estrategia clara contra la inseguridad, porque esa es su responsabilidad. El gobierno debe de actuar ya. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Adelante, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto. Al igual que auditorio de Señal Global, cada vez que ocurre en México un hecho tan impresionante en materia de violencia, busco la forma de no caer en lugares comunes y de encontrar un análisis de lo que ocurre y cómo se puede revertir esta situación. Una pregunta que lamentablemente nadie ha podido responder y mucho menos resolver. ¿Hasta cuándo y cuántos muertos más habrá para comenzar a tener una verdadera paz en todo el país? Desde luego que el actual gobierno tiene la responsabilidad de atender el tema y de resolverlo, porque son quienes están ejerciendo el poder desde hace un año. Por cierto, el que se convertirá en el más violento de la historia de México. Pero la tendencia ha ido al alza, es decir, cada año desde el 2017 se están rompiendo récords de violencia y de crímenes en México. Mi punto hoy es que el gobierno actual no es el responsable de esta violencia per se, pero sí es el responsable de resolverlo o de resolver esta crisis. Porque además, aunque el presidente López Obrador haga responsables a sus antecesores, principalmente al expresidente Felipe Calderón por haber iniciado la guerra contra el narco, lo cierto es que ni el gobierno de Peña Nieto ni el suyo han podido contener la inseguridad y esta narrativa de culpar solamente va a agotarse en su momento. Como lo había comentado alguna vez, el cambio de narrativa o de discurso en el tema, o tratar de no hablar de la violencia o querer simplemente tapar los hechos violentos con otras notas menos relevantes, no va a cambiar la realidad. A Peña Nieto no le funcionó eso y cuando sucedió el caso Ayotzinapa, entre muchos otros casos de violencia, esa misma realidad destruyó su gobierno. El gobierno actual habla de una estrategia distinta para el tema de la violencia. Si bien es cierto que las autoridades federales actuales no siguen con esta política de enfrentamiento directo con los criminales, también hay que decir que no se ve una estrategia clara porque si el presidente cree que los programas sociales serán suficientes, está completamente equivocado. Los programas sociales pueden ser una buena base para ir reduciendo la tendencia hacia el futuro. Si funcionan bien sus programas más ambiciosos, como Jóvenes Construyendo el Futuro, podría ser que menos jóvenes incursionen en las filas del crimen organizado o que los niños que dejan de estudiar se vuelvan a tener una consecuencia y puedan encontrar un camino distinto en estos programas. Insisto en que tengan un gran éxito. Que hoy un sicario, un secuestrador o un asaltante no va a dejar su actividad criminal por 3.500 pesos al mes de una beca. Pero a la par de esos programas, se requiere resolver el tema de la inseguridad y si bien no se quiere enfrentar al crimen con la misma receta que en el pasado, que tampoco tuvo grandes resultados, el gobierno no puede evadir su responsabilidad de utilizar recursos, inteligencia y fuerza pública para inhibir la comisión de delitos en el país porque parece que el gobierno solo ve pasar como una película de terror junto con los mexicanos, por supuesto, la violencia que hay sin ninguna estrategia de contención. La tragedia de la familia LeBarón debería ser un parteaguas en las decisiones del gobierno y aunque Estados Unidos ha sido corresponsable de la violencia en México por el alto consumo de drogas en este país norteamericano y el tráfico de armas, lo cierto es que también puede cooperar con México para esclarecer los hechos en Chihuahua y cooperar con inteligencia y operaciones quirúrgicas para desarticular a las bandas que más violencia estén generando en este momento. Ceci, sería sumamente lamentable que el gobierno se quede paralizado como hasta ahora porque es muy triste seguir viendo estas tragedias y los detalles del terror. Más allá de que si fue una confusión entre grupos criminales de esta zona entre Sonora y Chihuahua donde fueron atacados los LeBarón o si fue un ataque directo, no se puede ver este tipo de hechos y quedarse con los brazos cruzados. Si la estrategia es distinta a otros gobiernos, está bien, pero queremos saber que esta estrategia que dice tener el gobierno de resultados y, sobre todo, de resultados pronto. De lo contrario, será otro sexenio de luto. Hasta aquí mi comentario, querida Ceci. Así es, Edgar, coincido contigo porque efectivamente no se ve una estrategia clara por parte del gobierno federal y lo que sí se ve es una... Pues bueno, hay molestia por parte de las mismas fuerzas armadas y ya lo han externado en diversos discursos y ellos son quienes nos defienden, el ejército, la misma policía federal. Hemos visto que, al parecer, no están de acuerdo con la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan así, pues bueno, que el presidente también dijo que, pues bueno, no puede haber un golpe de Estado refiriéndose a las declaraciones por parte de integrantes del ejército de nuestro país, Edgar. Claro, y si bien más me está dando un golpe de Estado más que el propio presidente, lo cierto es que sí hay un malestar en el ejército y también hay un malestar en un gran sector de la comunidad en México, es decir, de la gente, de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque aunque el presidente diga que hay una estrategia, no sabemos cuál es esa estrategia. Y aunque el presidente diga que se están dando resultados, pues tampoco vemos los resultados, porque los crímenes están al alza. Es decir, cada mes estamos viendo las estadísticas, baja alguno que otro delito, pero básicamente la tendencia en el volumen de delitos va aumentando, y sobre todo en el homicidio doloso, que es lo más grave y en el secuestro, que también está muy grave el tema en este momento. Así es, la Guardia Nacional era, pues bueno, como el plato fuerte del presidente referente a la estrategia de seguridad y no vemos que esté dando un resultado. Al contrario, los tienen en la zona sur de nuestro país en cuanto al tema de los migrantes, con este acuerdo con Estados Unidos y no vemos que esté bajando el número de delitos que vivimos los mexicanos, Edgar. Definitivamente, la Guardia Nacional a nivel político salió muy bien, lograron conformarla con un gran acuerdo, pero en los hechos en el campo no han tenido los resultados que se requieren. Y no sé si sea por un tema de la propia Guardia Nacional o de que estén desamarrados los brazos, porque no pueden hacer mucho por la política del presidente. Por otro lado, también estamos nosotros como sociedad, Edgar, vemos este tipo de tragedias como lo ocurrido en Chihuahua con la familia LeBarón. Por supuesto, levantamos la voz, nos indignamos, pero pasan los días, pasan las semanas y los meses y después se nos olvida todo, Edgar. ¿Qué pasa con nosotros como sociedad? Sí, definitivamente, es decir, mira, pasó con el tema de San Fernando en Tamaulipas, pasó con el tema de Villa de Salvarca en Chihuahua, pasó con el tema de Yotzinapa, ahora pasa con el caso de LeBarón, el caso de Culiacán. Es decir, pues estamos nada más a merced de lo que venga, del siguiente hecho, de la siguiente tragedia. Y sí me parece que como sociedad en las redes sociales hay mucha exigencia por un lado, hay muchos que defienden a la presidencia por otro, pero en realidad como sociedad no estamos viendo más allá de una discusión en redes sociales, que me parece que es momento de exigirle cuentas al gobierno y que las cosas empiecen a cambiar ya. Así es, muchísimas gracias, Edgar, como siempre. Gracias, un abrazo para ti y para todo. Igual para ti, un abrazo.